Hola chicos, como estan? Soy Alex Man y bienvenidos a un video en donde les voy a platicar, es un video rapido Nada mas les queria decir que este video no, bueno, este video, bueno, si algunos vieron mi pagina de facebook Puse ahi algo, pero los que no tengan facebook o no pueden verlo o por alguna razon Aqui les dejo porque no he subido video Lamentablemente mi computadora ahorita no la tengo, no la tengo en mi casa, se la preste a alguien Asi que esperenme un momento por favor, el viernes de seguro va a haber nuevo video Va a haber un video de que al parecer Five Nights at Freddy's Sister Location ya tiene su pagina de steam La actriz que va a ser la voz de Valora y de Baby Y un nuevo Taser que esta muy interesante y que vamos a verlo porque al parecer cuando iluminas esa imagen Dice una historia, no se, pero es muy interesante ya que dice cancelado Tranquilos, no se cancela el juego ni nada por el estilo Pero vamos a ver, pero aguantenme solo el viernes por favor Y el viernes vamos a ver la imagen, la pagina de, bueno de steam Vamos a analizar las imagenes, hay nuevas imagenes, bueno no hay trailer todavia La historia de lo que se va a tratar y las voces Ok chicos, bueno Alex me les dice cambie fuera, adios